Todos hacemos al equipo del Consejo Deliberante independientemente de los bloques. Todos somos un equipo de trabajo, que podemos tener diferencias de opinión, de criterio, de manera de votar, pero en definitiva somos un equipo. Hablando de opiniones y criterios, en alguna de las sesiones del Consejo, usted habló de lo que era el presupuesto 2013. Sí, bueno, el presupuesto 2013 viene ahora ya con bastante desprolijidad. Hay mucha desprolijidad, que en realidad tenemos, por ejemplo, una promesa incumplida del Intendente, es que se le había otorgado a través del Fondo Federal Solidario un crédito de 3 millones de pesos para comprar, digamos, los compactadores de residuos, los camiones compactadores de residuos, que él lo anunció inclusive en la inauguración de la sesión ordinaria el 1 de febrero de este año, cosa que no cumplió. Y a mí me gustaría saber, por eso, antes de hablar del presupuesto 2013, me gustaría saber qué hizo con el presupuesto 2012. Un momento para saludar, para reflexionar. Mes de diciembre, viene la noche buena, la Navidad. El saludo a la comunidad. Bueno, a toda la comunidad de Puerto Iguazú, una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y el saludo cordial, afectivo de siempre y, como digo, siempre al lado de la gente, pero fundamentalmente comprendiendo sus necesidades, sus sacrificios y, bueno, desearle éxito, salud. Feliz Navidad para todos. Música